¿Qué es la relación con la Confederación Argentina de Hockey? Los eslogans que nosotros tenemos en la marca es a la vanguardia de la tecnología y para nosotros esto es un poco de vanguardia, es un poco novedoso para la marca tener esta participación y obviamente que las Leonas principalmente tienen muchos de los valores de los cuales Audi como marca también tiene que es trabajar por el máximo nivel de calidad, la perfección, el compromiso y lograr los objetivos que siempre nos proponemos.